Este es el tercer evento, esperemos que siga mucho más adelante, pues hasta que realmente el cuerpo nos aguante o hasta que las personas decidan interrumpirlo, pero la idea es seguir dejando legados, seguir trascendiendo y sobre todo dejarle a los estudiantes de la Autónoma de Sinaloa, dejarle a la comunidad empresarial de Culiacán este tipo de eventos, este tipo de foros en donde vengan a aprender, vengan a llevarse algo para sus empresas. Gracias por ver el video.